Bueno, Mari Carmen, yo la... Bueno, no te he presentado, creo, pero... No, creo que no. Perdón. Bueno, Mari Carmen es la responsable de calidad de agricultores agrupados, que es una... Bueno, preséntate tú, Mari Carmen. Bueno, sí, yo soy ingeniero técnico agrícola, soy el responsable técnico y de calidad de una agrupación de agricultores y aquí, bueno, pues sobre todo lo que hacemos es producir hortícolas y somos un poco la conexión entre un grupo de pequeños y medianos agricultores, pues con grandes empresas exportadoras. Bueno, y entonces, pues nada, pues nosotros lo que hacemos aquí sobre todo es producir para esas empresas. Realmente no hacemos recolección de nada, todo se encarga a nuestro cliente, pero sí tiene que ser todo producto certificado. Todo lo que el cliente compre tiene que ser producto certificado Global Gas, como mínimo. Todo lo certificáis, todas las hectáreas que lleváis. Sí, más de 700. Sí, sí, todo. Bueno, yo creo que queda ya muy poquita gente en el campo de Cartagena que no certifique el producto. O sea que sí, sí, se certifica todo. Muy bien. Y ahora voy a dar paso a Josep María, que creo que se me ha ido otra vez. Josep. A ver si estaba. Pues no. Pues bueno, si vuelve, os lo... No, porque es interesante porque es de la zona de Lleida y para aportar un poco su punto de vista de otro tipo de cultivos que son las manzanas y las peras, que es lo típico de allí. Y sobre todo también de extensivo. Y nada. Bueno, me gustaría que hicieramos como una mesa redonda de qué os parece la nueva normativa, Susana y Mariluz. ¿Normativa en cuanto a legislación? La nueva normativa 5.4, perdón. A mí, pues yo que para mí el Global Gap es un elemento decorativo que me exigen los clientes, pero que a mí lo que me... el corazón del Global Gap es que cumplamos cuaderno de campo. El cuaderno de campo son requisitos legales. Y para mí es lo importante. Para mí lo importante es que empecemos a concienciarnos o que los agricultores se conciencien y lo que nos vienen a invitar estas normas privadas es a ello. ¿Por qué? Porque al final nos compran grandes empresas que se suministran a Europa, por lo menos aquí en la región de Murcia está muy enfocado a la exportación. Entonces, pues nuestros clientes son Lidl, Aldi, Mercadona, o sea, es que son las grandes superficies. De hecho, pues creo que un porcentaje altísimo de la producción de consumo de frutas y hortalizas proviene de la región de Murcia, a nivel de Europa. Entonces, pues tenemos... o sea, es que estamos todo el día... los clientes no nos dan para no cumplir. O sea, es que tenemos que cumplir sí o sí. Vale. Esto, el boom que ha salido con el tema del mar menor, pues hombre, a nosotros como técnicos, ingenieros técnicos, ingenieros agrónomos, es que cualquiera que quiera venir a cualquiera de nuestras explotaciones y vea cómo se gestionan las explotaciones en el campo de Cartagena y en otras zonas de la región de Murcia y comunidades limítrofes, pues yo creo que se sorprendería. Se sorprendería porque yo creo que, no sé, Maricarmen lo podrá comprobar, que ha tenido inspecciones de consejería del mar menor, de clientes, de Global Gap, de... Pues yo creo que ya ha pasado por todas. Y al final, la gestión que llevamos, yo creo que intentamos hacer como un cuaderno de campo, una documentación que dé cumplimiento a todos los frentes que nos puedan venir. Porque hoy en día es a lo que estamos expuestos, a que cada día se saquen una cosita más, un requisito más, ¿vale? Y súper importante al agricultor, o sea, te quiero decir, o a las empresas del sector, que esto lo tienen que pagar ellos. Yo hago consultoría y a mí quien me paga es mi agricultor o la empresa que lleva a agricultores y que les hace ese servicio para poder mejorar. Pero realmente esto es privado y estos costes los tiene que asumir el agricultor. Exacto. ¿Y cómo ves que va a ser la nueva normativa, la versión 6? ¿Qué pensáis, Maricarmen? Yo creo que muchas cosas más ya no nos pueden sacar porque es que, vamos, a mí yo creo que ya no habría nada que me sorprendería. Porque sí pueden apretar más en temas medioambientales, pero es que en temas medioambientales, gestión de residuos. Pero si ya no podemos hacer, o sea, si es que gestionan los plásticos. Gestionan todos, o sea, los plásticos. Y es que si no compramos mejor plásticos, ¿por qué no nos lo venden? Pero si tiene que ser biodegradable. Pero si luego la tecnología no hace que sea biodegradable, ¿qué culpa tengo yo como empresa que compra? A mí yo compro lo que me venden, sí, con el logo que ellos quieren, de que es biodegradable y demás. Pero si luego eso no se vive, ¿qué le voy a hacer? Pero que Maricarmen, que está también en el sector junto con nosotras, lo puede decir. O sea, es que los agricultores, ahora que se tienen que, todas las fosas sépticas de todas las viviendas y todas las casas, pues les falta tiempo. Si una vez que saben que hay un requisito, ellos lo van a cumplir. A nadie le gusta que le sancionen. Entonces, pues en la medida de lo posible intentan hacer estructuras vegetales de conservación. Pero si estamos poniendo setos por muchísimos sitios, zonas que no tienen cobertura se están poniendo con vegetación. O sea, que ya tenemos la obligación de poner un 5% de la explotación. Venga lo que nos venga, nosotros estamos preparados. Sí, en general, por lo menos los agricultores con los que yo trabajo, ellos lo que quieren es cumplir. Lo que no pueden cumplir son cosas imposibles, pero todo lo que esté en su mano y en sus posibilidades, bueno, si se le informa correctamente, si le dan los medios para hacerlo, como ellos dicen, pues se hace. Lo que no pueden son cumplir cosas imposibles o si no tienen medios para ello. Pero si tienen los medios, tienen la información, pues dentro de sus posibilidades van haciéndolo. En general, intentan hacer lo que se les pida. Muchas veces se sorprenden de lo que era la agricultura cuando ellos empezaron hace 15 años. Y por dónde van ahora. Dicen, si yo ya tengo más personal en una oficina, rellenándome documentación, buscando, contrastando presupuestos. Yo qué sé, mil cosas. Dicen, más gente en oficina alrededor mía que personal en campo. ¿Y creéis que la digitalización del sector va a continuar mejorando? ¿O es algo esporádico que es una moda y al final la gente se va a papel? Esto ha llegado para quedarse. A ver, yo lo veo con los agricultores con los que yo trabajo a pie de campo y que voy a ver si me cuentan con sus cosillas y demás. Yo he visto, yo entré, a ver, yo no soy de la región de Murcia, ¿vale? Yo vengo de la zona norte, León, País Vasco, que es por donde estaba anteriormente. La zona, en Francia también. Y yo cuando llegué aquí a Murcia, un cabezal de riego es que flipé. Yo dije, madre mía, uf, esto, 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 esto es la NASA y aquí esto hay que darle a un montón de botones. Yo no sé poner este programador porque es una tecnología que, oye, a mí me sorprendió. Y entonces me viene el agricultor, un hombre mayor, unos 70 años o así, empieza ahí con unos dedos que son como toda mi mano ahí a dar a lo pa, 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 el programador, esto así, esto así, toda boca es pa' aquí, pa' allá. Yo le miraba y yo decía, ostras, yo me quedo muestra. Yo cuando llegué aquí, aquí empezábamos antes, me contaba toda la historia y yo digo, madre mía, si este hombre ha pasado en pocos años a regar, como he visto yo regar en mi tierra, que hacen un surco y va, a esta tecnología, ¿qué no puedo hacer? Si es que ya leen, ya tenemos ondas de humedad y hasta saben leerlas. Saben si ya andan con el, aunque les cueste, les cuesta ver las cosas ya en el teléfono. Poco a poco, pero quiero decir que aquí, el que más y el que menos, yo a mí los programadores de riego, los sistemas que tienen para regar, a mí me, bueno, ya si vas a maquinaria y demás, tecnológicamente, están muy puestos, están muy puestos. Lo que no están puestos es en la gestión de esos datos, ¿vale? En tener información. Pero a nuestros agricultores, cuando les pasamos resúmenes, y eso lo puede decir Mare Cruz, yo les digo que me prepare, por ejemplo, pásame todos los consumos de agua por hectárea, por cultivo, por todo lo que se puede sacar con Raudata, vamos a pasárselo a ver cómo lo ve. Luego nos piden más. Y me puedes sacar por cultivo, pero sácame todos los productos que he utilizado de esta fecha a esta fecha. Porque son datos que luego a ellos les gusta verlos y les gusta manejarlos, no porque les da pereza porque tienen mil cosas que hacer. Pero sí es cierto que si tú les pasas unos resúmenes, les vas dando cosillas, sí les gusta ver. Sí. Y yo entiendo. Dime, Maricar, me perdón. Sí, que sí, que yo creo que estamos a medio camino, pero no podemos retroceder. Y yo creo que con la cantidad de información que cada vez vamos acumulando y demás, no podemos volver al papel, para nada. Para nada. O sea, es que yo creo que en el momento que empiezo a obtener información y a ver cosas... ¿Y por qué? Aparte es que no, es que es necesario. Es tanto los requisitos, tanto legales como exigencias de los propios agricultores en algunos casos o de clientes que es imposible. Yo creo que sí que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que mejorar. No mejorar, sino que, bueno, todavía tenemos que hacer muchas más cosas. Pero, pero que va, no, no. Yo creo que el fin es, a través de un programa de gestión, no sé exactamente cómo, pero volver al papel, no, es que es imposible, imposible. Que lo pueda hacer un director pequeñito de... Maricar me no se lo plantea. No, no, no. No, es que, ¿sabes lo que pasa, Nuria? Que nos ha costado mucho dar el salto del Excel al programa. Ya, ya. Mariluz también lo puede corroborar, pero una vez que ya le has cogido... No, Mariluz ya se lo ha acertado. Ya está, ya está. O sea, es así. Es así, total. Es jugar, es jugar. Y mi pregunta es, porque vosotras el modelo de costes, imágenes satelitales, aún no lo habéis implementado. No, no. Pero yo os animo a que lo probéis, sobre todo, costes, Maricarmen, que intentes que los agricultores empiecen a utilizarlos, porque, bueno, no es de lo que estábamos hablando, pero la verdad que está beneficiando mucho a los agricultores el poder ver el coste in situ de tus parcelas. Y, claro, es que cada vez estamos teniendo que el abono vale más dinero. Te vas al almacén de distribución y te dicen que el nitrógeno te ha subido, el ácido fosfórico ya... Es como oro. Sí, sí, eso no os lo dicen, pero ¿sabes lo que pasa, Nuria? Que es que yo ya me río de todo porque si nos suben... O sea, nosotros reducimos porque hemos conseguido reducir, hemos reducido, pero ¿qué más da? Si luego reducimos de un lado nos suben por otro, así que esto ya es el cachondeo padre. Pero el tema de costes yo sí lo veo, pero nosotras, como nos dedicamos, por lo menos nosotros desde Alfila nos dedicamos más al tema de cuadernos de campo y pasar protocolos y demás. El tema de meter costes es algo que yo tengo que cobrar por ese servicio. Muchas veces los agricultores es que ya no tienen para más. Si es cierto que en explotaciones que se llevan su propia gestión, no llevan. Ellos meten el tema del coste porque realmente es donde pueden sacarle muchísima información que a ellos les gusta del tema de costes. Sí, sí. ¿Vale? Yo lo veo... Y lo de imágenes sateliteles yo tampoco he trabajado. Lo que pasa es que sí que me han dicho algún técnico que dependiendo para qué tipo de cultivo y zona puede servir y otros pues ya es más específico. Y ahí no... Nosotros por lo menos... Yo creo que ahí depende del tipo de cultivo para el tema del satélite. Aquí en el campo de Cartagena que está todo tan pequeñito, todo tan... Es que son parcelas muy pequeñas, la imágenes muy distribuidas en diferentes plantaciones, en diferentes fechas. No lo sé hasta qué punto sería valioso. En grandes superficies a lo mejor en grandes extensiones de cereal o de huertos, cosas así, pues posiblemente. Y yo creo que hay mucha tecnología ya avanzada en ese sentido. Pero sí que es verdad que yo creo que aquí en el campo de Cartagena en concreto, cuando tenemos superficies tan pequeñitas relativamente, no lo sé, no lo... De momento tampoco lo usamos. No conozco ninguna agricultora aquí que lo vea o que se lo esté planteando. Y lo de los costes, pues el tema de que cuando es tu propia producción, usted es tu productor, pues sí. Si gestionas los registros y demás, pues sí. Pero claro, a nivel, por ejemplo, en mi caso, que pueden ser entre 15 y 20 productores, pues ya te falta la vida. Ya no sabes ya de dónde sacar el tiempo. Entonces, pues te va a lo estrictamente necesario, que son productos, materias, cantidades. Y esa parte, pues mira, que la gestionen de otra forma, porque sería eso mucho más personal dedicándose. Y en mi caso, por ejemplo, pues no. Ellos llevan su parte económica por un lado y la parte de producción es por otro. A nivel suyo personal, o sea, particular, pues ya no sé cómo lo gestionarán cada uno de ellos. Bueno, os animo a que, sobre todo a ti, Mari Carmen, en la app móvil es muy fácil. Mira, Jose María, ¿me oyes? Jose María, estás muteado. No, es que estaría interesante que... Jose María, ¿nos oyes? Hola. Hola. Jose María, ¿podría aportarnos ese conocimiento del tema costes y cuaderno de campo del día a día de los agricultores que él lleva de la zona de Lleida? Pero sí, se desmotea. Jose María. Ahora parece que ya lo has desmoteado, ¿eh? Así. ¿Puedes hablar? Hola. Jose María. Jose María. Hola, buenas. Hola. Sí, buenas tardes, Jose María. ¿Qué tal? Sí, todo el rato me he gustado escuchando. Ah, vale, vale. Así que estaba conectado como si fuese esto de tu barrio. Ah, vale. Nada, pues hacerte un poco partícipe de todo lo que has escuchado, que más o menos pues tus opiniones y que te ha ayudado un poco, Raúdata, tanto en la auditoría de Global Gap como en tu gestión del día a día. Bueno, nosotros como empresa tenemos dos variantes, ¿no? Lo que es la gestión que nos ha servido el cuaderno de campo para nuestra empresa. O sea, cuando hacemos una rueda para nuestras fincas propias y nos ha facilitado es de que el cuaderno de campo esté mejor complementado, no haya errores y tengamos un poco más de información, más de lo que estamos haciendo dentro de la fundación. Esto es lo que nos está funcionando para que tengamos más facilidad en el momento de pasarla a la zona local. Luego también está que a veces cuando hacemos cuadernos de campo para nuestros agricultores, nuestros clientes, les gestionamos técnicamente alguna explotación y luego les vamos haciendo el cuaderno de campo. Con los tratamientos, pues claro, a ese agricultor se le ha facilitado un servicio, un servicio que a él le costaba un poco, lo que antes se comentaba, ¿no? Antes de todo el tema papeleo, les cuesta un poco entrar. Y con la gestión que habíamos estado haciendo con los tratamientos y anotando directamente a la zona de campo. Luego, cuando han tenido que pasar la zona local, han tenido toda esta información mucho más ágil y complementada mucho mejor, ¿no? Como está bien, ¿no? Entonces, no hemos tenido, o el agricultor no ha tenido un problema en el momento de las sus notaciones. Entonces, yo no con la propiedad. Pero eso es lo que pasa bien antes. Vale. Y tanto Susana como tú, es una pregunta un poco para los dos que tenéis clientes. ¿Creéis que con esta solución tecnológica podéis mejorar la fidelización de vuestros clientes? Ayuda, ayuda. O sea, ha ayudado a fidelizarlos, ¿no? A que estén más... Lo que sí que hay gente, como es correcto, como a todas las cosas, hay gente que sí que lo entiende que este servicio es un servicio que a ellos les gusta. Entonces, de ser agricultor sí que se dedica un poco más. Y a veces hay agricultores que están los papeles que se creen que es cuestión de la gente que hace los papeles y no es tan importante para ellos hasta el día que tienen que pasar un poco acá, o hasta el día que tienen que hacer una inspección de la DUN. Entonces, entonces sí que necesitan urgentemente este servicio, ¿no? Entonces, a lo mejor a través de esto se puede superar. Pero sí que hay una reticencia, sobre todo, yo diferencié un poco de lo que hemos estado viendo. Hoy en día hay mucha variedad de agricultores, ¿no? Y mucha variedad de fincas. Claro, hay agricultores jóvenes que están dentro de la tecnología, que entran dentro de estos programas informáticos, que están haciendo todas sus orientaciones. Hay agricultores, hay agricultores que, pues, por su edad, este ya no quieren entrar y es un poco grande. Y luego tenemos un nivel de exportación que, sobre todo en agricultura, que ya tienen sus servicios técnicos propios, que tienen gente preparada para que gestionen el servicio técnico de las agricultaciones. Entonces, hay una variabilidad muy importante, ¿no?, de, 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 de tema de, dentro de la agricultura, de cómo gestiona el agricultor sus patrones. Pero, sí, 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 hay gente que siempre es el mundo muy grande, ¿no?, que es bien grande el tema de, dentro de todo. ¿Y cuál crees que es su primer, el primer paso para intentar digitalizar a los agricultores, Jose María, como experto? Bueno, yo creo que el agricultor que ya le gusta esto, que está dentro de las nuevas tecnologías, le es mucho más fácil de entrar dentro de la digitalización. Otra cosa es lo que les gusta de la digitalización. Por ejemplo, hoy ya les gusta mucho llevar GPS, les gusta mucho poder con el móvil encender el riego o el goteo, pero cuando eso se tiene que trasladar a alguna información para llevar los costes y para llevar todo el tema de la transferibilidad de tu explotación, cuando el diablo deja de ser el tema de tener todos los papeles y todos los gastos e ingresos dentro de la explotación, esto ya les cuesta más. Pero entrar dentro de la línea de la distribución está de entrada. Poco a poco, pero ya no son tan reanfios, ¿no? Maricarme, ¿estás de acuerdo también? Y ven algo que a ellos les soluciona un problema. Por ejemplo, llevan un tractor como GPS, ellos ven un asunto. En cambio, cuando ven un papel, esto es un problema. Entonces, esto es un poco diferente. Entonces, entrar muy bien en la legislación de su trabajo de día a día, puede ser del riego, puede ser de su publicación, puede ser en la maquinaria con GPS, esto entra muy bien. Pero, bueno, a ver, tratarse mientras al mujer o no te creas. Maricarme, ¿tú qué opinas? No, perdón, Susana. Yo quería hacer un... Estoy de acuerdo con lo que ha dicho José María y me gustaría comentar alguna cosilla más al respecto porque yo lo que también entiendo de los agricultores es que ellos sí se ponen con las tecnologías. Pero, Jolín, veo muchas veces que pienso que, como dice el dicho, zapatero, sus zapatos. Lo mismo que, se lo digo muchas veces, lo mismo que tenéis una asesoría laboral, porque no os vais a poner ahora con la contabilidad. Lo mismo que tenéis la fiscal, lo mismo que tenéis que tener todo el tema de prevención de riesgos laborales. Hay una cosa que es súper importante y que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, que es que alguien gestione, por así decirlo, todo lo que genera tu explotación. Pero yo creo que hay agricultores que pueden estar preparados para ello, pero otros no. Y eso es la labor que puede hacer un servicio técnico, un servicio de consultoría, siempre y cuando ellos no estén capacitados. Porque al final, ¿por qué tengo que llevar? Pues digo yo, tú no pagas una asesoría para que te lleve la contabilidad. O sea, ¿no te parece importante saber a nivel de tu explotación temas de rendimientos y muchas más cosas que igual facilitando los datos, alguien te los puede gestionar? Que eso, por ejemplo, nosotros, yo tengo agricultores que me llaman y yo les digo, no, yo no te voy a hacer global cap. Porque yo, de ayer para ayer, tener que inventarme la mitad de las cosas y como yo se me había dicho, hay sistemas de trabajar y sistemas de trabajar. La gente que, por ejemplo, nosotros trabajamos es gente que para trabajar con el programa me tienen que pasar mensualmente los datos. Para que yo mensualmente pueda ir viendo unas tendencias, una evolución. Y para que lo que hagamos sirva para algo. Porque en el momento en el que todo es para tener un papel o tener un certificado y no explotamos eso, es que la rentabilidad, lo que me pagan a mí es dinero perdido desde mi punto de vista. Mientras que si lo hacen bien hecho, me cuesta lo mismo hacerlo mal que hacerlo bien. Y yo, mi experiencia, mi experiencia, la gente con los que trabajamos, y yo por eso tengo mucha relación con los agricultores, es porque yo hablo con ellos todos los meses y al final compartimos información, poco a poco te van pidiendo más cosillas, pero al final ellos tampoco pueden, no podemos pretender que ellos gestionen muchas cosas que no tienen ni cualificación para poder hacerla. Porque a mí también me costaría, o sea, yo ya cuando veo lo que hacen sin tener formación, alucino, porque me dejan, a veces me descolocan, porque lo hacen bastante bien para la formación que tienen. Y yo, por ejemplo, que me he sacado una carrera, una ingeniería, y hay veces que digo, no tengo ni idea cómo hacerlo. Y ellos, o sea, va, 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 esto por aquí, esto por allá, y me dan muchísimas ideas. Entonces creo que lo que se nos da bien hacer a algunas personas a nivel de gestión documental, de explotación de datos, o que los técnicos puedan disponer de una herramienta que les permita ver todo eso fácil y que no se tiren todo el día metiendo datos en un Excel, pues es lo que también, para los que no lo puedan hacer porque no quieren hacerlo, pues a través de esto, igual nosotros, por ejemplo, intentamos que esta herramienta, contratar igual gente que tenga un perfil no tan técnico, sino un perfil más administrativo para mecanizar datos, para que yo le pueda hacer un precio mejor a mi agricultor y podamos entre los dos, pues avanzar en este sector que cada vez los costes nos van apretando. O sea, algo tenemos que hacer. Sí, sí, sí. El tema de, tiene razón, Susana, ¿no? El tema de, según para qué servicios técnicos enseguida se han especificado, enseguida quieren aprender, pero yo lo veo un poco como, también determinado como tutor. Vamos a las cosas prácticas, ¿no? Es decir, yo si tengo una abonadora, la tengo que echar a un abono bien hecho, pues eso debe de un resultado, ¿no? Debe de algo. Si tiene que hacer un tratamiento de inversión en callos en la margen, tiene que estar al 100%, pues esto debe de una eficacia y debe de algo. Y al final un resultado. Pero con el tema de los papeles no es un resultado... No, no es un resultarista, no lo ven en el momento. Exacto, siempre se ha visto como un impedimiento de su trabajo. Te cuesta trabajo de papel y no me dejan hacer el trabajo que tengo en el cárcel. Y cuesta mucho de delegar estos trabajos y asumir que esa delegación tiene los costes. Eso cuesta mucho. Bueno, y al final el tema del agua, el tema de la agricultura, el tema de su agricultura, como viene dada porque las exigencias que hay de la distribución de que su fruta y su taliza venga con estos parámetros de certificación, pues ha ido de arriba, ha ido bajando para abajo, y al final los de abajo también están haciendo las cosas. Les cuesta un poco más, pero no se van haciendo. ¿Por qué? Porque al final también se están dando cuenta de que si su fruta o sus hortícolas tienen que ir a estos centros que tienen esta distribución es o vender o no vender. Entonces, al final la gente también va entrando. Yo creo que es un proceso un poco lento, pero creo que los agricultores irán entrando. Nosotros estamos en el sector de fruticultura y en el sector de extensivos. En el sector de extensivos esto lo ve como si fuese a la luna. Yo creo que es un tema de nuevo al lado. En cambio, los agricultores que están en fruticultura y las armonófis han pasado inspecciones, han tenido que tener los papeles, ya están dentro de la dinámica de esas exigencias. Pero cuando un agricultor viene de un sector que todavía esto, ya te digo, eso se cree que es la luna, ¿no? Yo creo que yo les digo, esto está aquí al llegar. No, no, esto está aquí al lado. En extensivos también nos pedirán dentro de poco más certificaciones de este tipo. Pero en el momento, hasta que no se retiran, la gente se olvida un poco de esto. Entonces, están complementando, están complementando con el campo. Una de las cosas que quería comentar, sé que hay ahora una posibilidad dentro de poco, que haya un nuevo decreto de que la administración querrá que el cuaderno de campo se les mande telemáticamente a su administración, ¿no? Entonces, aprovechando esto, con la data, no sé si habrá la posibilidad de estos cuadernos de campo también... Enviarse automáticamente. Es que cuando el ministerio se ponga de acuerdo, porque el reto cada día también cambian cosillas, pues cuando se ponga de acuerdo, pues ya... Sí, está claro que la data se tendrá que adaptar, pero primero ellos serán los que tengan que dar el paso y decir cómo quieren el cuaderno, en qué formato quieren que se suba, qué fechas también, ¿no? Pues también para vosotros. Pero si cuando salga esta normativa, todavía exigirá más nada el ejecutor de que esto se haga, que lo tenga el día, que lo tenga hecho o un hecho. Y ahora a veces lo que comentaba Susana, lo que no podemos hacer es inventarnos cosas, ¿no? Exacto. Cuando te piden, después de un año te piden un cuaderno de campo, de que el ministerio les pide los papeles para lo que han hecho y a veces sabes que esos papeles están en la cabeza, pues no están en los papeles. Exacto. Yo quería comentar una cosa con respecto a esto que ha dicho José María, nosotros aquí en la región de Murcia y comunidades limítrofes donde trabajamos, nosotros tenemos muchísimas inspecciones de consejería que nos piden el cuaderno de campo de tres años para atrás. Y todo eso lo quieren que se lo metamos a través de su sistema, que se lo colguemos a través de su plataforma. Tres años para atrás. Explotaciones que yo he tenido de 400 hectáreas de cítricos. O sea, es como decir, perdona, 15 megas, solo puedo subir tal, solo un máximo no sé cuántos archivos. Nos tiramos una semana solo para intentar comprimir los archivos, pasarlos a PDF, hacerlos a esto. Es un infierno. Bueno, pero claro, yo lo que digo es que el global cap, el 80% del global cap es el cuaderno del campo. O sea, que extensivo, intensivo, fruta, hortaliza, Galicia, Murcia, yo qué sé, cualquiera, es que tienen que, o sea, yo las inspecciones que sufrimos aquí es que son extrasporables a cualquier parte de España porque al final no quita que son requisitos que la gente que solicita el pago único, la PAC o los fondos operativos o lo que sea, también están sujetos a ellos porque es una legislación a nivel nacional, real desde el 1311. Ya está. Sí, sí, aquí lo que comentamos es que cuando habrá más exigencia de la misma administración, también habrá más exigencia a que el cuaderno del campo y que el agricultor cumpla con las normativas. Y antes de tener escuchado del tema de que hay aplicaciones, hay aplicaciones que a lo mejor solo se pueden hacer durante el baño. Sí, sí. Que enveje de productos o a veces solo se pueden hacer en según qué momentos. Sí, sí. Y claro, cuando el técnico te complementa o tiene que justificar ese cuaderno del campo con el control, tiene que tener una base importante con el tema de la informática que hay detrás para que... A veces. Que estén bien analizadas. Por ejemplo, antes de haber habéis hablado de su pato. Y por ejemplo, en nuestra zona se utiliza mucho el su pato después de la siembra, antes de la caja o cultivo, en el extensivo. Pero el autorizado está antes de la siembra, no después de la siembra. Pues ahí nosotros hemos llegado a tener, cuando hemos mandado cuadernos de campo, a clientes. Clientes que luego lo mandan a grandes líneas, grandes cadenas de distribución, que tienen también sus departamentos de auditoría y audita. Y hemos tenido reclamaciones, porque en un cuaderno de campo, una materia activa, en vez de ser a 0,2%, habíamos puesto a 0,02. Que teníamos que justificarlo. ¿Y sabes cómo lo tuvimos que justificar? Mandaron a la entidad de certificación a volver a revisar ese expediente de ese productor que estaba certificado en Global Agar, para poder evidenciar que el técnico se había equivocado y había puesto un cerito de más. Porque si hubiera sido que es 0,2%, en vez de 0,02%, que hubiera echado más dosis, lo puedo entender. Pero fue al revés. O sea, nos llevan a chicharrar. O sea, es que son cosas que te quedas como cuando te llegan. Tienes una inspección anunciada de Global Cap. Y yo, uf, ¿qué habremos hecho? Y de repente, es por una mierda de estas, dices, no me lo cobre, ¿eh? Susana, aquí también tenemos otro factor. Por ejemplo, ahora estamos hablando de las normativas que tenemos dentro de las aplicaciones dentro de los productos que están registrados con sus dosis y sus aplicaciones. Pero luego tenemos las limitaciones que no sé esto cómo se puede llegar a dentro de un programa informático. No soy experto en esto. Pero, por ejemplo, las cadenas de distribución, luego, según qué materia es activa, te ponen sus limitaciones. Sí, correcto. Y entonces, eso que al final tendríamos que poder tener en cada materia activa un apartado para poderle poner un... Unas limitaciones. Sí, nosotros lo que hacemos con lo de Rawdata es que antes de mandar cualquier cosa se supervisa. Entonces, yo ya tengo aquí grabado en sangre los requisitos de clientes. Entonces, normalmente, a través de los filtros y a través de... Nuria nos podrá decir lo nuevo que es que tenemos... El informe de acumulación. No, en los informes... No, lo último, Mariluz, lo que hemos estado trabajando de los informes de materias activas... Sí, pero eso... Son acumulados. Eso, Nuria, viene a dar un poquito de solución a la hora de nosotros hacer filtros y poder comprobar que cumplimos con todo eso que está comentando María. Esto ya lo comprobaráis. Actualmente, después. Yo, la idea sería de que... Que le avisara antes. Poder hacer avisos a mí. Bueno, cuando tenemos que hacer la recomendación de tratamiento, ya que un día tuviésemos una advertencia sobre esa materia de tratamiento. Ah, es que nos... Sí. Es que nosotros no sabemos a quién vamos a vender hasta el último momento. Bueno, pero, por ejemplo, en Fruta, aquí hay las centrales que pasan Global Gap, ya para no tener limitaciones, ¿qué nos piden? La más exigente. Ya vamos a la parte exigente y el 10. Pero no todos están preparados para irse a las más exigentes, ¿eh? Cuando te limitan al número máximo de materias activas y porcentaje de elementos... Como máximo que en dos o tres, en el momento que va a avisar, solo que en dos o tres materias. Lo que pasa es que, José María, para que te des cuenta, y esto lo podrá decir mucho mejor Mari Carmen, aquí se trata semana sí y puede que semana también, porque hace muy buen clima. O sea, esto es un continuo de gestionar bien toda la explotación para que las plagas no se desmadren. O sea, yo también pensaba que no se... O sea, es diferente. Aquí realmente con el clima que hay se necesita estar bastante encima del cultivo y hay veces que no queda otra que hacer tratamientos. Sí, pero al final, si esa fruta o esa artícula se va a concentrar y hay una vética y no está conforme. Entonces, cuando con suena vética, el costo es muy elevado. Sí, pero nosotros, por ejemplo... Sí, nosotros normalmente, ahí hay empresas, clientes nuestros, que analizamos todas las partidas recolectadas. Todas. Se gasta una pasta en recolectar para saber dónde pueden meter la mercancía. Sí, depende de cada zona, depende de cada cliente. Esto es... Pero, 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 estaría bien. Poder señalizar, tener unas perspectivas sobre mercancías activas antes de hacer lo que hago. Ya, lo tenemos apuntado en sugerencia, dice María. Ya falla tiempo, ¿verdad? Y bueno, como sabéis, Raúdata, vosotras, María y Luz y Susana, va cambiando muy... Sí. Cada mes vamos cambiando y creo que llegaremos a buen puerto. Y nada, y quería decir que muchísimas gracias por participar, tanto Alfila como Agricultores Agrupados y Agroperera. Y bueno, Susana, Mariluz, Mari Carmen y Josep María. Y nada, muchísimas gracias. Y si queréis decir algo más o si no, pues ya... Yo ya para despedirme, que mientras más seamos, más fuerza tendremos a la hora de hacer muchas más cosas, de ver mejoras de unas zonas con respecto a otras, de cómo se puede ir evolucionando. Por ejemplo, todo el tema de tendencias, que yo también lo comentamos a Raúdata, ir podiendo colgar muchas analíticas para que se vayan viendo tendencias de... De nitratos sanitarios, de nitratos, por zonas, tal, y que este tipo de sesiones que podamos hacer así, gente que estamos trabajando en el sector y que tendremos una problemática común, que podemos ver diferentes cosillas, pues yo, vamos, me encantaría. Y animo a los espectadores que si quieren probar Raúdata, tienen 15 días de prueba y bueno, yo les puedo ayudar a entenderla, que el servicio postventa, no Susana, Mariluz y Josep María. Es continuo, ahí estamos, es continuo. El servicio postventa de Raúdata es... Bueno, bueno. Para mí, uno mismo que ha comentado Susana, ¿no? Y es que no, puede tener un fórum que podamos compartir inquietudes y poder ir mejorando en el día a día de esta situación. Mejora continua. Exacto. También es importante tener un apoyo de detrás, del servicio técnico, de gente que está trabajando con los sistemas informáticos, para que también nos puedan dar soluciones, ¿no? A la forma tiene que tener un tiempo en el día de hoy. Bueno, si todos trabajamos con el mismo combo, algo se alcanza. Pues sí, pues muchas gracias y vamos hablando. Muy bien, gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Chao. Chao.